Anda, lleva a Wendy y a los chicos a la isla, yo me quedo aquí para distraer a Garfio ¡Oye! ¡Garfio, Bacalao! ¡Aquí! ¡Campanilla! ¡No tan deprisa! ¡Espera, Campanilla! ¡Por favor, espéranos! ¡Campanilla! ¡Aquí! ¡Garfio! Sí, ¿eh? ¿Por qué no pega? ¿Porque no pega? Porque no pega. ¡Porque no pega! ¡Ah, sí! ¡Para! 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 ¿Qué? ¿Órdenes de pan? Un momento, muchachos. Son órdenes de Peter Pan. ¿Qué órdenes, campanitas? ¿Qué? ¿Horrible qué? Buen de pájaro. Buen de pájaro. ¿Volando hacia acá? ¿Ah? ¿Han ordenado qué? ¿Qué? ¿Qué dice el campanita? ¿Matarlo? ¿A plantarlo? ¿Matarlo? ¡Ah, sí! ¡A matarlo! Eso es lo que yo decía. ¡Matarlo! ¡Déjense, muchachos! ¡Vamos a matar todos! 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 ¡El pájaro! ¡Ya lo vi! Yo también. ¡Yo también! ¡Lisa! ¡Ajunde, cueco! ¡Ah, Peter! ¡Me salvaste la vida! ¿Te mataron, Wendy? No, Miguel. ¡Carambolas, Wendy! ¡Pudieron haberte matado! ¡Oye, Wendy! ¡Yo lo maté con mi rompecuetos! ¡No es cierto! ¡Fui manapagas! ¡Fui manapagas! ¿De qué? ¡Yo fui! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Fui ya! ¡No es cierto! ¡Firme! Compañeros, estoy orgulloso de ustedes. ¡Qué vergüenza! Les traigo una mamá para que les cuente cuentos. ¿Mamá? Y tratan de matarla. Campanita, dijo que era un pájaro. ¿Campanita dijo qué? Dijo que tú decías que la matáramos. Campanilla. ¡Campanita! Ven acá. Se te acusa de alta traición. Te declaras culpable o inocente. ¿Culpable? ¿No te das cuenta de que pudiste haberla matado? Campanilla. Te sentencio al destierro para siempre. No, por favor. No para siempre. Bueno, una semana entonces. Ven, Wendy. Voy a enseñarte la isla. ¡Oh, Peter! ¿Veremos las sirenas? ¡Grena, no! ¡A cazar! ¿Tigre? ¡No, asas! ¡No, hoyos! Por mi parte, prefiero conocer a los aborígenes. ¡Ah! ¡Mirro! Dios!